Y muy buenas gente, espero que estén muy bien, así que vamos a empezar con el primer truco y lo que necesitamos, ¿vale? Necesitamos primero un Dominator, es un coche que puede estar en la calle, yo no lo llamaría truco porque como está en descuentos, tú lo compras, lo modificas en descuentos con las rebajas que han puesto y al venderlo te da casi 200.000 de más, ¿vale? Tú gastas 500.000 y te devuelve 700.000, así que vamos a hacerlo con el primer coche y luego ya hacemos el truco de verdad que da 3 millones, ¿vale? Así que vamos a empezar con el primero, que vamos a mejorarlo, ¿vale? Fijaros, lo mejoramos por 500.000 y volvemos y le damos a vender y me da 700.000, ¿vale? Me llevo 200.000 de más, bueno, 134.000 de más, pero bueno, nos sirve de algo, ¿vale? O sea, ganamos algo más y ahora vamos a empezar con el truco de ganar 3 millones, ¿vale? Lo que necesitamos, también lo voy a repetir al final del vídeo por si se me olvida algo aquí Pero os digo, estoy en sesión por invitación, necesitamos un Dominator mejorado, ¿vale? Es este, lo podéis encontrar en la calle y luego ya lo mejoráis dentro del taller de Arena War, ¿vale? Lo mejoráis dentro Luego necesitamos un Deluxo, un Scrum Jet o cualquier otro vehículo que nos dé mucho dinero, ¿vale? Por ejemplo, el Deluxo mejorado al máximo me da 3 millones, ¿vale chicos? Un Scrum Jet también da 2,8, o sea, da 2 millones con 800.000 Cualquier vehículo que nos dé mucho dinero, ¿vale? Yo tengo el Dominator, ¿vale? Este coche se va a perder, se va a vender y el Deluxo no se pierde, ¿vale? Así que es lo que necesitamos y ponemos reaparición en otro garaje que no sea el taller de Arena, ¿vale? Cualquier otro garaje nos sirve y tengo puntería libre, ¿vale? Ya he dicho todo lo que necesitamos, así que ahora podemos empezar tranquilamente Nos vamos a nuestro RC bandito, le damos a botón derecha y lo damos a botón PS Y vamos a desconectar Internet, ¿vale? Que igual podéis suspender la aplicación con otra aplicación como Spotify, por ejemplo O si no, pues desconectando Internet te lo vuelves a poner y vuelves al juego Te pone que se ha perdido la conexión Una vez que te sale el mensaje de que se ha perdido la conexión Aceptas, ¿vale? Aceptas esa alerta, te llevará al modo campaña, ¿vale? Y otra cosa chicos, esto sube el límite de ventas Esto tienes que hacerlo 3 o 4 veces como máximo al día, ¿vale? Yo os digo todo, os respondo a todo lo que me preguntan después Os lo respondo en el vídeo No es que me moleste en contestarles en los comentarios Pero lo veo un poco absurdo que yo haga un vídeo Que luego me estén preguntando cosas que dije en el vídeo Me da a mí pensar que no han visto ni siquiera el vídeo Y solo vienen a preguntar cosas Pues yo que sé, les puedo responder, pero vamos Así que una vez nos carga el modo campaña Vamos a una sesión por invitación de nuevo, ¿vale? Vamos a esperar a que cargue Y mientras ya os voy contando cosas sobre este truco, ¿vale? Tener cuidado, vender solo 3 o 4 No hay riesgo de baneo que te quiten la cuenta para siempre Pero si te pasas, ¿vale? Si es una cuenta nueva puedes vender muchos, ¿vale? Si es una cuenta nueva puedes vender muchos coches Pero si es una cuenta vieja que ya sueles vender coches y no sé qué Pues tendrás como máximo vender 4 Porque si aún luego te salta el límite de ventas Y eso se quita solo, no hay ninguna fecha exacta, ¿vale? Depende de cada cuenta y cuántos coches lleva vendiendo ya desde hace tiempo hasta ahora, ¿vale? Pues te ponen un límite de ventas, por ejemplo, se puede quitar en 2 días Se puede quitar en un día Igual se te puede quitar en un mes, ¿vale? O sea, más o menos, es un ejemplo Que no tiene por qué ser así, pero es un ejemplo Que a veces a mí, cada vez que me sale el límite de ventas Me dejaban vender, pues, un coche o dos Y volví a vender, pues, dos Y a la tercera me saltaba otra vez el límite Después de 3 días me dejaban vender un coche Vendo uno, quiero vender el segundo Y otra vez me saltaba el límite Y tenía que esperar como una semana y media Así que lo dejé tal cual esa cuenta Ni la usé Hasta pues ahora Que si la vuelvo a usar Pues me dejaría vender 3 o 4 tranquilamente Ya pues una vez nos carga el online Y ya estaremos reapareciendo en nuestro garaje Que no es del taller de arena Vamos al taller de arena como sea, ¿vale? Vamos en un coche de la calle Vamos con un coche de nuestro O lo que tengamos en el garaje Por ejemplo, yo me voy al lado presor Porque me lleva más rápido Y ya pues vamos al taller dentro, ¿vale? Es súper fácil, chicos Y va mucho tiempo funcionando Así que aprovecharlo, ¿vale? Si lo vuelvo a subir Es porque sigue funcionando y punto ¿Vale? Yo no quiero subir fake a mi canal O sea, no puedo inventarme un truco y subirlo Porque quiero otros trucos diferentes Pero si algo funciona Pues lo tengo que subir otra vez ¿Por qué? Porque me da la gana y ya está ¿Vale? Para la gente nueva Para la gente que lo esté buscando hoy Para la gente que lo vuelva a buscar pasado mañana Que salga el primero ¿Vale, chicos? Así que una vez ya estamos aquí en el taller de arena Tengo el deluxo mejorado al máximo Me monto en el deluxo Le damos a botón derecha para modificar Y no me llevará al taller Me dejará ahí mismo Y me sale el menú de modificación, ¿vale? Y aquí pues le cambiamos cualquier cosa Yo le estoy cambiando a ruedas Pero son caras, ¿vale? Vosotros cambiar la matrícula Por ejemplo, el color o lo que sea Y luego le damos a vender ¿Vale? Se vende el vehículo Pero no se va a perder El deluxo no se pierde ¿Vale? Se queda la pantalla negra infinita Todo el rato Nos vamos a comunidad Y buscamos a alguien Que tenga puntería diferente a la nuestra Yo tengo puntería libre Así que tengo que buscar Alguna persona que tenga puntería Pues asistida O diferente a la mía O sea, tiene que ser asistida Así que Y si tú llevas asistida Pues te unes a alguien Que tenga puntería libre Si es tu amigo Pues perfecto Si es otra persona como yo ahora Me estoy uniendo a mi comunidad Y ahí busco cualquier persona Hasta que encuentre A alguien que tenga puntería diferente Fijaros Si aquí me salta la primera alerta No la voy a aceptar ¿Vale? No se acepta Vuelvo otra vez a comunidad Tranquilamente Doble botón PS Me lleva a comunidad Y me vuelvo a unir Se me sale la misma alerta Que la primera Es porque tiene la misma puntería que yo Así que no me sirve Busco otra ¿Vale? Aquí me sale la primera alerta Vuelvo otra vez a unirme a otra persona Y ya me sale la segunda Entonces círculo Y ya está ¿Vale? Es así Y ahora nos montamos En el coche Que se va a vender Por 3 millones Que es el dominator ¿Vale? Que tenemos allá al fondo Es el que mejore con 500.000 Así que nos montamos Un triángulo Y le damos a botón derecha Para que nos lleve al taller Y no vamos a hacer nada Chicos ¿Vale? No vamos a hacer nada Le damos a botón derecha Solo una vez ¿Vale? Tranquilamente Le damos a botón derecha No va a pasar nada Pero este coche se pierde Si lo hacéis con un isi Pues también se va a perder Luego le damos a círculo Y salir del taller Y fijaros Arriba a la derecha Me da 3.175.000 ¿Vale? Es lo que me da por este coche Que es el dominator Podéis probar con otros coches ¿Vale? Pero mientras tengáis el primero El importante Es el primero Que ahora os lo enseño Aquí volvemos a repasar Todo lo que nos hace falta El dominator Que lo podéis comprar aquí O si no Lo vais a encontrar en la calle Y aquí no si se hace falta El mecánico ¿Vale? Para mejorar el dominator Creo que si No lo sé Y luego pues tenemos aquí Lo de puntería libre En ajustes Se cambia desde el modo campaña Y luego pues Hay gente que es nueva Y no sabe El RC bandito Lo tenemos aquí Que ahora lo busco Es que pensaba Que era el más caro Porque antes salía siempre arriba Pero como está en rebaja Se ha puesto aquí ¿Vale? Se compra desde La tienda de San Andreas Que ahora vale Pues 950.000 Así que Vamos a ver el deluxo Como os decía No se pierde Así que Lo tenemos aquí Como estáis viendo No se pierde Podría volver a hacer el truco Pues 3 veces o 4 Y ya lo dejo tal cual ¿Vale? Pero no exageréis Muchos chicos Hacerlo 3 o 4 veces Y ya lo dejamos así ¿Vale? Lo dejáis Pues hasta el día siguiente Hacéis pues 2 veces Y al día siguiente Otra vez Pues haces 3 veces Y más o menos Pues vas turnando Poco a poco Y vas ganando dinero Si tienes un deluxo al máximo O si tienes un scrumjet al máximo O cualquier otro coche Que sea original Por ejemplo Por ejemplo El Tesseract Lo puedes hacer con él ¿Vale? Y que te de pues 2 millones O lo que sea ¿Vale? Cualquier vehículo que sea caro Pero que lo hagas con el Dominator ¿Vale? El Dominator con un deluxo O el Dominator con un Tesseract Y así vamos ¿Vale chicos? Así que espero que Os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros mucho Y suscríbete Si aún no lo has hecho Para no perderte ninguno de mis vídeos Y nos vemos en la próxima Cuidaros chavales Y adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo